Ok, aquí tenemos algo que pocas veces se ve, que es conquista en río de cenizas, en la parte baja. Esto es, literalmente hablando, un dolor. Pero sí se puede hacer. ¡Pero quítate! Otra vez el pin pa'l culo, 262. ¡Ah, por favor! ¿Esto qué será el servidor? Sí se puede, pero uno no se debe volver loca. Por aquí, por los lados del puente, no se debe uno estar metiendo. Vean la proporción de los soldados en aquel carro que acaban de pasar, ahora vean este. Esto prácticamente era una casa. Porque el Tiger, el Tiger 1, literalmente, ya era inmenso. Inmenso y estrambótico. Ahora, vean la diferencia de un Tiger 2 al lado de un Tiger 1. Vean los pilotos, vean cómo están allá arriba, prácticamente como en una segunda planta. Prácticamente como en una segunda planta de una casa. Literalmente, este vehículo era como una casa. Aquí hay que llevarla con calma. Ahí, guardemos. Hay que... No volverse loco. Vamos a dejar que los dos Tiger 2 y al Jet Panzer se cubran y se coman esto acá. Y nosotros nos vamos a ir a meter aquí. ¿Por qué meter aquí? Desde aquí vamos a tener un muy buen punto. Para ayudar y defender. Vamos a ir a meter aquí. Vamos a tratar de ponernos aquí. Y nos quedamos un rato por acá. Lo están haciendo bien. Están cubriendo el otro camino. El otro camino. Muy buena esa. Aquel allá. Buena, buena. Ahí va el de 34-85. A darle duro. Le dio duro. Quítate de ahí, rápido. La explosión del tanque le hizo daño. Vamos a ver si tenemos alguno a tiro por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos a otro por acá. Vamos allá. Vamos, 20-85. Vamos, 20-85. Vamos, 20-85. Ahí va el día. Si cargas rápido, te lo agradezco. Allá se fueron a meter con el otro Se fueron a meter con el otro para allá Vamos a ver Nos retiramos un poquito para atrás Buena Nos metemos aquí Nos quedamos un rato por acá No tiene nada que hacer No pueden hacer nada de hecho La están jugando bien El Team la está jugando muy bien Se están comiendo A los enemigos que están del lado superior Arriba Déjenme enseñar, aquí están protegiendo esta parte Cubriendo toda esta parte por aquí Y entonces los enemigos que están intentando pasar por acá Están intentando avanzar Aquí está uno que sencillamente se quedó ahí No puede hacer nada Porque esta parte está más que cubierta Aquí están otros más tratando de deladiarlo Y este, estos que intentan aventurarse Pero aquí tienen dos acá Ok, aquí ya quedaron a uno Y tienen estos otros que están aquí Y estos que están aquí Estos tres están en posición elevada O sea, aquí no hay nada que hacer Y este es un tercero que está ahí Como quien dice Campeando con una visibilidad hasta acá Este es un aventurero que lo van a liquidar pronto Aunque está en una posición baja A diferencia de estos que están en una posición alta Porque estos están en posiciones altas En cierto modo Si no tienen buena depresión La de ganarla tiene él Que está en esa posición baja Y puede levantar su cañón y apuntarla Pero ellos no se pueden mover hacia el frente Aquí están intentando la diar Aquí vienen más Ok, aquí se está complicando Por acá, por este lado Se dieron cuenta que no pueden hacer nada de frente Entonces Están todos tratando de tomarla Están tratando de flanquear Vamos allá Vamos Vamos para allá Primero que lleguen Primero que lleguen Llegan los enemigos Ok Mala es Si, yo sé que me estás viendo Te ubicaste en una muy buena posición rata Ok, me gustó eso Ok Ah, esto está listo Esto se firmó Desde que comenzó la batalla Todos comenzaron a jugar bien Todos comenzaron a jugar bien Y se firmó Se sentenció Desde que todos comenzaron a jugar Esto es lo que pasa Cuando se juega bien Cuando el team hace lo que tiene que hacer Junto Me quedé en el lugar 12 Pero en verdad Disfruté esta batalla Excelente batalla Excelente Excelente Todo el mundo se portó De una manera Ipecable Pulcra Como el cristal En verdad Que fue excelente Todo el mundo Avanzó en cortina Se ubicaron en posiciones estratégicas Cada uno Si ni siquiera Nadie Nadie les tuvo que decir Mira ponte aquí Ponte allá No, no, no Sencillamente 13 fueron a cubrir Después otro más Unos fueron a conquistar Unos se quedaron arriba Cubriendo el último extremo Del mapa Por la parte superior Y yo con otros dos más Bajamos por la rampa Bueno, uno se adelantó Y se fue directamente Del punto de conquista Pero otro se quedó ahí conmigo O sea, excelente 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 batalla Pulcra En verdad Me siento satisfecho Ojalá Y todas las batallas fueran así Entonces, bueno chicos Nos estamos viendo En la próxima batalla Hasta ahorita mismo Ok chicos Sean Bienvenidos No, porque ya les di las bienvenidas Pero esta es la continuación De el otro encuentro Esperemos que este salga Tal cual como el último Aquí si tuviera un tanque rápido Me metiera por el puente Por el puente que se encuentra aquí A mi izquierda Y tácticamente Fuera por Fuera a flanquear al enemigo Directamente por La otra zona Por esta zona que se encuentra aquí Pero Como el tanque es lento ¿Qué pasó? Como el tanque es lento Aquí solamente se puede utilizar La táctica de Empuje Fuerza y empuje Más nada Fuerza y empuje Más nada Sencillamente Lo ubicamos por aquí En una buena posición Todos se fueron por el otro lado Esto está Muy mal Esto pinta mal Mal, 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 mal Porque por allá se fue uno A flanquear completamente Y ahora no me queda No, no No me quiero encontrar aquí Cuando él se haya ubicado En su posición de flanqueo De verdad que no No, no me quiero Por el dios No me quiero Ahí está Ya se está metiendo No, no me quiero 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 No, no me quiero